Este video es muy rápido y perdonen por no subir video Les voy a enseñar que tengo el tipo de Zully Y el de Nex Quería enseñarles mi avatar Y que me sigan en Roblox Vale Esta soy yo Tengo mi camiseta de BTS Ya que me gusta mucho BTS Pero Quería enseñarles Esta es mi Army Sword Corea Corea Perdonen chicos Pero es que estoy muy obsesionada con el BTS De hecho el BTS No lo terminé Porque me acordé que había en vivo Entonces me salí Y pues me fui a ver El directo en vivo Como se le digan Ese ya Revenely Tal vez no tenga Robux Pero es linda Nada más me tiene a mi enemiga Porque apenas acaba de comenzar A jugar y todo eso Tiene esta carita Igual yo la tengo De amigos Nada más tiene una Y sus colecciones Es el de Solo Brand Quien sabe que Y no está unido Fecha de registro Se registró el 5 del 20 Espérate que 20 del 2008 Visitas a lugares No sé A qué se refiere Pero se ha jugado Bueno Hasta aquí el video de hoy chicos Espero que Bueno Perdón por no ser videos Pero saluditos A todas las personas Que van a mi colegio A los que no me hicieron bullying Y bueno Adiós Sí Adiós chicos Adiós Porque No tengo otra cosa Que hacer Debo subir otro videito Y me despido Con mi avatar Con unos pendientes Agarrados Y un Es un Besorio de BTS Y mi pelo morado Adiós Los amo Suscríbanse Y denle like Síganme en Twitter Soy GeraniYT Y adiós Gracias